¡Falz! ¡Esas manos! ¡Esas manos! ¡Falz! Esto está como un cono pa' Como un cono pa' Como un gigante Va a pasar un caliente Con toda mi gente Nos favorecen sol Con bronceano y el calor No puede estar mejor ¡C valuable! Esto está como un cono pa' Como un cargo parruquear Va a bailar un caliente De espalda y de frente Nos favorecen sol Con bronceano y el calor No puede estar mejor ¡Esas manos! Bailando así es que me gusta, como la cintura el ritmo se ajusta Su movimiento es una locura, me tiene loco tanta soltura Me importan las banderas, se forman salta afuera Aquí cabe lo que quiera, no pare ahora, vine Oh, eh, oh, mano arriba no la dejes caer Oh, eh, oh, venimos al amanecer Llegando de arombados, con la temperatura y rayos Te vi bailando de limbo Usiste un puesto en la espinaca, llena que algo se nace Todos llegan por el ritmo Dice Cristo está como tu no pa' Como pa' como pa' rubiar Va a pasar lo caliente, no toda la gente Los favores en su ol, el bronceado y el calor No puedes saber mejor Este está como tu no pa' como pa' rubiar Va a bailar lo caliente, espalda y deprediente Los favores en su ol, el bronceado y el calor No puedes saber mejor Los favores en su ol, el bronceado y el calor No puedes saber mejor No puedes saber mejor Este está como tu no pa' como pa' rubiar Va a pasar lo caliente, no toda la gente Los favores en su ol, el bronceado y el calor No puedes saber mejor Dice ¡Vamos, China! ¡Vamos, China! No puedes saber mejor Este está como tu no pa' Como pa' como pa' rubiar Va a pasar lo caliente, no toda la gente Los favores en su ol, el bronceado y el calor No puedes saber mejor ¡Hey! 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 Este está como tu no pa' Como pa' rubiar Va a pasar lo caliente, no toda la gente Nos favorece el sol, el bronceado y el calor, no puede estar mejor. ¡Dicen! Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, la de ñanquillo. Ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, ma, ma, masivo, la de ñanquillo, mi, o, mi, o, mi, o. ¡Dicen la fiesta! ¿Por qué hoy es carnaval? ¡Aquí el teatro maya! ¡Dicen! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! Eso está como púmpano, 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 pah, barropear, pa pasarla caliente, no puede estar querido. Los favores al sol, el bronceado y el calor, no puede estar mejor. Eso está como púmpano, 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 pás, barropear, pa bailando caliente, Es más divertente Nuestro amor es el sol Cruceado y el calor No puede estar mejor ¡Dice! ¡Papá, vacío! ¡Papá, vacío! ¡Papá, vacío!